De manera sorpresiva, cerca de 90 elementos de la policía de Monterrey acudieron a la zona del colegio civil a retirar la infraestructura que colocaron decenas de comerciantes a manera de plantón desde hace casi dos meses. Y no estamos vendiendo ningún producto, ¿verdad? Y vinieron y se robaron desde sillas, cobijas, lonas, todo lo que nos estamos cubriendo, recubriendo por el sol. Como pueden saber ustedes, estamos nosotros instalados enfrente de la plaza aquí de Colegio Civil. Tenemos 55 días en plantón porque estamos dialogando con la gente del municipio y no nos están respetando. Ahorita vinieron y nos robaron porque no levantaron ningún acta ni levantaron nada. ¿No les dejaron nada por lo que se llevaron? Nada. Ellos debieron habernos dado un acta de lo que se llevaron. Se llevaron cobijas, sillas, doldos, todo. Lo más grave es que si aquí estás a las 3, 4 de la tarde, estamos en un plantón pacífico, pues obviamente tenemos que recubrirnos el sol con algo. No ha habido nada, no ha habido nada por parte de la autoridad, puras promesas, no ha habido nada. Hasta ahorita no ha habido nada.